Buenas tardes en el sofá Ella se ha pegado toda la mañana en el sofá O sea, no me ha ayudado nada Y yo voy a hacer un arroz al horno Maravillosidad La naturaleza porcina ¡Alle! Una, dos y tres ¡Yuhuu! ¡Buenos días por la mañana con este careto de culo! ¡Gente guapa! Bueno, no es por la mañana, que son la una menos cuarto Bueno, me he pegado toda la mañana Ella se ha pegado toda la mañana en el sofá O sea, no me ha ayudado nada De hecho, ¿has hecho la cama? Sí, sí Aquí hay que decir lo bueno y lo malo, todo Y Izan, que está sin vestir Tampoco se ha hecho la cama Todos hacen la cama No ha hecho nadie la cama Me he pegado toda la mañana recogiendo Todos los juguetes de todo el mundo Limpiando Mi perra suelta pelos mogollón Estoy desesperada No hago más que pasar la mopa Cinco veces ya por la mañana Y no he grabado nada Así que no puedo más Bueno, lo que os decía Ha hecho Nacho, se está poniendo Cuida Gabriela, quita hacer la cama Nacho se ha puesto una paletilla de ternasco En el horno para asar Que la tengo aquí Y yo voy a hacer un arroz al horno Estilo valenciano Arroz al forn Bueno, si hay alguien valenciano aquí Lo siento mucho Pero lo hizo mi amiga el fin de semana pasado Me gustó muchísimo Así que lo voy a hacer yo Compré ayer una tartera de barro Para meter al horno Que no tenía He hecho caldo Tengo aquí panceta Costilla de cerdo Tengo morcillas Tengo patata asada Que la he asado Bueno, realmente es la del asado de Nacho Tengo tomate Pero son tomate cherry No tenía tomate grande Así que los pondré así Cabeza de ajos Y tengo morcilla Y voy a echar también chorizo Voy a freír todo Lo del caldo Lo tengo aquí escurriendo Bien escurrido Para que no salte en la sartén Muy bien Ahora blanco Lo voy a cortar a dos ruedajitas La panceta y todo Lo voy a freír en la sartén Lo voy a marcar un poco Para que esté doradito Tengo las patatas del horno La morcilla también La voy a pasar un poco Por la sartén Pondré en el fondo De la tartera el arroz Encima unos garbanzos Cocidos también Luego colocaré Todo bien colocado Echaré el caldo Y al horno Media hora O así Más o menos Entiendo Que Esa es la receta Que me dio mi amiga Que me saldrá bien Espero Y si no Pues lo siento mucho No hay más Así que nada Voy a montar todo Y os enseño como queda Bueno Pues llegados a este punto Os cuento Detrás del sofá Tengo Tengo el arroz Sofrito Con cebolla Con pimiento De choricero Ahora voy a echar Un par de cucharadas O tres de tomate frito Y con un poco De jugo Del asado Cuando he sacado Las patatas de asado Que es esto No pasa nada Tengo El caldo Que he hecho Lo tengo aquí El pimiento choricero Que tenía poco Y lo he acabado Espera Tengo aquí Tomate cherry Porque como no tenía Tomate del otro Pues voy a echar Tomate cherry Punto negativo Pero bueno Ya lo siento Aquí tengo Aquí tengo Toda la morcilla Chorizo Panceta Y costilla de cerdo Que la morcilla Y el chorizo Está frita Pero la costilla De cerdo Y la panceta Si que la he frito Pero estaba cocida Toma Pero estaba cocida Entonces Voy a colocar Si No ya está Que no les gusta Voy a echar los garbanzos Que los voy a utilizar Sin echar en el cocido Vaya Los voy a utilizar De estos de gutarra Los voy a echar Encima del arroz Y luego iré colocando Cada cosa Como si fueran pues Carne Bueno Es carne O pescado O gambas O lo que sea Y luego en medio Pondré las dos cabezas De ajo Y las patatas Así que Os voy a enseñar Los voy a enseñar Bueno Pese a que no las tenía Todas conmigo Con este arroz Porque Hace mucho Que no cocino En condiciones Porque no tengo tiempo Y he dicho Venga va Lo voy a hacer Que me encantó He de decir Que estoy Súper orgullosa De como está quedando Os lo voy a enseñar No está terminado Pero es que tiene una pinta Yo no sé Como estará luego Pero tiene una pinta Que para qué Os lo enseño No me digáis No me digáis Que no es algo maravilloso De Vamos Es comida de dioses Increíble No tengo palabras Para describir mi plato Bueno A Martín Lo tenemos Durmiendo la siesta Yo llevo toda la mañana Recogiendo Y de repente Tengo otra vez La casa Un poco patas arriba Que le vamos a hacer Mi perra Suelta pelos Estoy un poco harta De que suelte tanto pelo Perdón por moveros tanto Pero es que Me he quedado sin batería Invité ayer a mi hermana A comer Y a mi cuñado Y me ha contestado Y no sé lo que me ha puesto Así que Me voy a poner A cargar el móvil Y ahora Ahora sigo Bueno Acabo de sacar del horno Mi humilde versión De arroz al forn Valenciano Me muero O sea Tiene un pinto Yo no sé Como sabrá No sé si estará soso Si estará salado O como estará Pero tiene una pinta Increíble O sea Deliciosa Bueno Me acaban de saltar Las lágrimas Empezando a servir Los platos La maravillosidad De la naturaleza Porcina Buenas tardes Estamos en casa Y ahora vamos a bajar A la calle Y ahora mismo Venga vamos Y estamos en casa Mirad los peces Que tenemos Se llaman estrella Y pues ahora ¿Qué hacéis? Vamos a bajar a la calle Y aquí está mi tía Y ahora Y ahora te da La hora de taol Y eso Vámonos a la calle Con estas zapatillas Que taco Que va Mi agujita es este Y así ¿Vuela? ¿Qué tal? ¿Os gusta? ¿Qué es tan bonita? Ay Qué bonita Qué monosita eres Una Dos Y tres Yuhuuu Ahora tenemos que saltar A una vez Y a quien vamos a ver ahora A los abuelos Comiendo hielos Bueno pues ha ido Izan con Gabriel A buscar Ay no Izan con Gabriel no Ha ido Nacho con Gabriel A buscar A Izan Que salía de un cumpleaños A las siete y media Y vamos a esperarlos en casa De los abuelos De los visa Bueno habéis visto Qué buena pinta tenía el arroz Estaba súper bueno O sea estaba súper delicioso Ahora ha sobrado un montón Tengo arroz para mañana Y para pasado Igual voy repartiendo Taper porque se me ha ido Un poco la mano Pero bueno Estaba delicioso Muy rico En el otro lado En el otro En la otra plaza No en la otra plaza ¿Dónde vamos? ¿Por qué? Porque viven en otra casa No viven en esa casa Mañana hay cole Bien Pastor Cico Tienes que hacer Martín Tienes que hacer Martín Tienes que hacer Vamos a pelear Y la barita pequeñita A ver Tienes que hacer Oye Oye Y la barita pequeñita Ahí tengo yo Yo lo sé hacer muy bien Y terminamos este maravilloso vlog Diciendo que Os suscribáis Si no estáis suscritos Que si sois nuevos Por el canal Que me dejéis En comentarios Como os llamáis De donde sois Y todas las cosas Que queréis dejarme Con mucho amor Y mucho cariño Que actives la campanita Para que os avise De cuando subimos cada vídeo Que cada Los que estéis suscritos Reviséis la campanita Porque hay gente Que me escribe Diciéndome Que se le ha desactivado La campanita Y que no le avisa Los vídeos Que nos deis Un grandísimo Que no sé si lo he dicho ya Que podéis compartir En todas vuestras redes sociales Para que podamos llegar A más gente Y que nos vemos En el próximo vlog Que os queremos un montón Hasta el siguiente vídeo Suscribidos Y no nos dais Ativad campana Os quiero muchísimo Hasta por último Bye Mua Mua Mua